SIPC, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Buenos días, hoy en San Felipe nuevamente, comenzando el día con una caminata ecológica por la Paz y la Vía, el componente militar del Estado de Arapunto, conjuntamente con la milicia y especialmente el general Carlos Eduardo, el generoso Bolívar, que está al frente de esta actividad, el cual nos va a dar un mensaje y explicar exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Buenos días, en la mañana de hoy hemos organizado una actividad, la caminata ecológica, denominada Caminata por la Vida y por la Paz, donde hemos integrado, obviamente, a la Fuerza Armada, la SODI, la Milicia Bolivariana, los niños de las diversas comunidades aledañas, la Misión Deportiva Barrio Adentro y pobladores de acá de aledaños a nuestra institución, con la finalidad de compartir y estrechar los lazos de camaradería, de unión, de fortalecer los vínculos entre el pueblo y la Fuerza Armada y junto luchar por una sociedad mejor, por un país sin violencia, como lo ha querido nuestro, siempre lo ha querido nuestro combatante supremo Hugo Chávez y como es una línea política del señor presidente Nicolás Maduro. La invitación es para todas las comunidades, ahora tenemos un desayuno, frutas, jugo, agua y posteriormente nos dirigiremos hacia la cancha de la comunidad Caja de Agua, donde estaremos compartiendo encuentros de voleibol, basquetbol, futbol sala y criterios y experiencias diversas. Nosotros tenemos el convencimiento que luchando todo y poniéndonos en la voluntad, lograremos consolidar un país sin violencia y sin paz. Independencia y paz socialista, venceré, viviremos y venceré. Raúl. Raúl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y el pueblo civil en caminata por la vida y la paz, transmitiendo por el Comando Comunitacional Hugo Chávez, Julio Amonte, en la Cámara Roger Carrera. ¡Esa mujer es una uña! ¡Una uña! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias a todos los que nos escuchan, en la mañana de hoy hemos llevado a cabo una caminata que hemos denominado, Caminata por la Virgen y por la Paz. Todo esto forma parte de las actividades que se están llevando a cabo como parte de esa gran misión a toda vida de Venezuela, que tiene como principal objetivo el espíritu, que cumplir ese delictivo y devolver la sensación de paz a todos los venezolanos. Dentro de esa gran misión a toda vida de Venezuela también está desarrollado el Trump, parte de la Segura, que está a cargo de la PSOE y Aracuy. Hoy hemos convocado a personas de la PSOE, de la iglesia, soldados, policianos, niños, de las comunidades, la misión de Pófilo Barra de Entro, pobladores, a los sectores. Y hemos caminado un rato desde el Parque de Honor de Navarro, a casa de la Plaza Paz, entre la policía, compartiendo, viviendo, conversando, creciendo como personas, fortaleciendo criterios, apoyando a los niños, integrando los milazos de artistas que son tan importantes, rompiendo las barreras entre los pueblos y las Fuerzas Armadas para consolidar este plan. Posteriormente, desde ese momento, y estético, subiremos a la cancha de Canarias, con el esfuerzo de voleibol, básquetbol, futbolito. Y posteriormente, a las once y media, están invitados, vamos a hacer al compañero, desde junio, para el comando, de una oferta especial, blanco cubano, que se llama Congris, con puerto. Muy bueno, los invito a que se acerquen, y estamos en esto. Pues el día de mañana, tenemos la actividad del 5 de julio, comienza a las dos y treinta, y estamos presentando a las once y media, a las dos y nueve, ¿verdad? Para la militar, en la Plaza Bolívar, que estaremos participando hoy, hacemos un interés a todo el pueblo para que existan, ya que este tipo de invito, no puede ser tomado como un día de fuente libre, para irse a la playa, sino que también es lo que está en el sentido patriota, y es lo que es hecho el pueblo. ¿Qué nos puede adelantar sobre el Plan Patria Segura, además de todas las actividades? El Plan Patria Segura ya tiene aproximadamente 15 días en el Quirón, 8, 40, 7, más o menos que haya salido en el Perú, en cualquier pariño, en el Pocaste. Y tenemos un cronograma, que nos va a llevar a abordar comunidades de independencia, en el sector 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 de suave, en el sector de la OE, y todo esto tomando las perspectivas consideraciones y coordinaciones para lograr la materia de efectividad posible, se les está dejando más oportunamente. Todo lo suyo. Muchísimas gracias. Buen provecho. La gente está en el comedor del concreto de San Felipe, donde el general Puroso va a celebrar con un almuerzo cubano, el plato con gris a todo el componente cívico-militar, que lo ha acompañado durante toda la mañana de hoy. Transmitente para cuatro puntos de suave, SIPSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Con amor hicimos la revolución, y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. De ti yo aprendí. Diste vida al sueño del libertador, y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz.